Bienvenidos a otro estudio bíblico con hermano Bob. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por tu interés en el estudio de la palabra del Señor. Siempre tenemos el mismo propósito, poner en claro lo que dice la Biblia. En este video vamos a responder a una pregunta. ¿Quién dirige una iglesia sin ancianos? Recibí esta pregunta de un hermano en América Latina. Es una pregunta bíblica, buena pregunta, una pregunta práctica, ya que muchas iglesias misioneras no tienen ancianos. En el Nuevo Testamento puede ser seguro decir que cada iglesia comenzó sin ancianos. En Jerusalén, por ejemplo, la primera iglesia, la iglesia comenzó bajo el liderazgo de los apóstoles. En Hechos 6 se nombraron siervos, posiblemente diáconos. La palabra original significa ministro o siervo. No leemos acerca de los ancianos en la iglesia de Jerusalén hasta Hechos capítulo 11. Y podemos calcular más o menos la fecha casi 10 años después del establecimiento de la iglesia en Hechos capítulo 2. En el primer viaje misionero se establecieron iglesias y después de un tiempo el equipo misionero regresó a esas iglesias, participó en el nombramiento de líderes ancianos. La iglesia se estableció en Tesalónica en el segundo viaje misionero. Y cuando Pablo escribió a la iglesia poco tiempo después, se refugió a los que os presiden en el Señor. Esto puede ser una referencia a un grupo de ancianos. Pero si es acaso, es interesante que Pablo no haya dicho sencillamente ancianos. Si la referencia es a un grupo de ancianos. Es incierto. Muy debatido. Notamos la presencia de ancianos en la iglesia de Filipos, Filipenses 1.1, pero en la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, cartas de Pablo, Pablo escribió a las iglesias sin mencionar la presencia de ancianos. Por ejemplo, la carta a Roma o Corinto, las iglesias de Galacia Colosas. En Corinto, la iglesia luchó con numerosos problemas, pero Pablo nunca mencionaba a los ancianos como los responsables de resolver los problemas. En 1 Corintios, capítulo 10 y 6, versículo 15 a 18, parece que algunos hermanos que tenían más experiencia, madres en la fe, ayudaron a dirigir la iglesia a dirigir la iglesia. Dice el texto, por ejemplo, de 1615, hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las promisias de Acaixer, que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujeteis a personas como ellos, a todos los que ayudan y trabajan. Obviamente, personas con el deseo de avanzar la obra. Y Pablo también comentó que ellos merecen reconocimiento. Pero no tenemos una mención de ancianos. En Éfeso, sabemos que había ancianos desde el año 57 después de Cristo, más o menos, según lo escrito por Lucas en Hechos capítulo 20. En Hechos 20 tenemos la narrativa, la descripción del encuentro entre Pablo y los ancianos de la iglesia de Éfeso. En 20 y 17 se llaman ancianos. Así que los 28 pastores con la responsabilidad de pastorear, apacentar a la iglesia. Y por eso podemos notar también en un estudio basado en Hechos capítulo 20, que en las iglesias del Nuevo Testamento solo había en cada iglesia local un solo grupo de líderes. A veces se llamaban ancianos, a veces obispos, a veces pastores, pero un solo grupo. En Hechos capítulo 20, Pablo quería reunirse con los ancianos cuando pasaba en su viaje a Jerusalén. Aproximadamente cinco, cuatro o cinco años después, en el año 61 o 62 después de Cristo, Pablo escribió a Timoteo durante el ministerio evangelístico de Timoteo en Éfeso. Y debemos notar algunos detalles de la carta, la carta de 1 Timoteo. Encontramos instrucciones a Timoteo por extensión a la iglesia sobre las características de los hombres elegidos como obispos. La carta de 1 Timoteo no indica si todavía había ancianos o obispos en la iglesia en Éfeso. En Hechos 20 debemos notar que hay una referencia a la predicción de Pablo de dificultades dentro del grupo de los ancianos. Y por eso en nuestra lectura, análisis de 1 Timoteo 3 y Hechos capítulo 20, podría ser que la iglesia en Éfeso necesitara comenzar de nuevo a nombrar obispos ancianos. O podría ser que los líderes seleccionados se unieron a un grupo de obispos o ancianos ya existentes. Independientemente, vemos que Timoteo iba a tomar la iniciativa en el proceso de nombrar obispos. Pero un detalle importante, decir que Timoteo fue encargado de supervisar el proceso de seleccionar, es diferente a decir que él estaba a cargo de la iglesia como pastor. Primero, Timoteo, la carta, deja en claro que Timoteo tenía varias responsabilidades relacionadas a la dirección de la iglesia. En el libro de Tito, el evangelista tenía las responsabilidades de corregir lo deficiente y de nombrar líderes, ancianos, abispos. Y cartas posteriores del Nuevo Testamento, podemos ver la posibilidad de que tanto Pedro como Juan sirvieran como ancianos en iglesias locales. En el libro de Hebreos menciona a los líderes, el libro menciona a los líderes, se refiere a las responsabilidades de los líderes y aconseja a los cristianos que los honren y los sigan. Y finalmente, el libro de Santiago está fechado relativamente temprano y habla de la presencia de ancianos en las iglesias. Este breve repaso, pensando en la historia de algunas de las iglesias del Nuevo Testamento, Jerusalén, las iglesias de primer viaje, segundo viaje, por ejemplo en Filipos, Teslónica, Corinto, Éfeso, con Timoteo, Creta, con Tito. Para aclarar mi propósito, para aclarar que no hay una respuesta clara en la Biblia a la pregunta. Ninguna parte de la Biblia dice, así es como debe organizarse la iglesia antes de que haya ancianos. Pero bíblicamente, pensando en principios bíblicos, podemos sacar algunas conclusiones útiles. Comenzando con algunas observaciones, las primeras iglesias se establecieron generalmente a través de la autoridad apostólica en Jerusalén, quizás en Antioquía y en las iglesias establecidas en el primer viaje misionero. En el caso de Timoteo y Tito, vemos la autoridad apostólica delegada a los ministros y venalistas, que no eran apóstoles. Tanto Timoteo como Tito fueron encargados de ayudar a las iglesias locales a nombrar ancianos. Y en Tesalónica, Corinto, aparentemente, había hombres más maduros que presidían, primeros convertidos, las primicias de la iglesia, dando dirección, dando guía en la iglesia local. Otra vez, 1 Corintios 16, 15, en adelante, 1 Tesalónica, capítulo 5, versículo 12. Esos no serán líderes oficiales. Es decir, no tenemos una descripción de ancianos. Líderes naturales, posiblemente, o líderes informales. Bíblicamente, las iglesias locales tenían la responsabilidad de dirigirse a sí mismas. Es decir, ellos no estaban controlados por una iglesia madre. o alguna otra iglesia. Bíblicamente, no existe un modelo para que los ancianos de una iglesia tengan autoridad en otra iglesia. Y hay alguna evidencia bíblica del liderazgo congregacional. Es decir, con los miembros de la congregación involucrados todos en las decisiones. Por ejemplo, en hechos que pidió 15. Puede sugerir que la iglesia tomó una decisión, incluso en una iglesia con antianos, según hechos que pidió 11. Es posible que debemos, entonces, describir un modelo de la reunión de la iglesia con el propósito de tomar ciertas decisiones. Hay poca evidencia bíblicamente de autoridad ministerial en los asuntos diarios de la iglesia. Sí, Timoteo y Tito fueron los encargados de ayudar a la iglesia a nombrar ancianos. Y podemos ver las responsabilidades de Tito, las responsabilidades de Timoteo, algunas responsabilidades de liderar en un sentido, pero el trabajo de Timoteo, el trabajo de Tito. En ambos casos podemos notar que ellos están estrechamente legados al papel como ayudantes o representantes de Pablo. Y por eso podemos ver la secuencia de nuevo, comenzando con los misioneros o planteadores de iglesias, con la responsabilidad de dirigir la iglesia infante. Y después de un tiempo, ellos también pueden ser una buena fuente de sabiduría y consejo, incluso después de terminar el trabajo original. Eventualmente vamos a notar que hay algunos hermanos, hermanos y hermanas de los primeros convertidos con la capacidad de organizar ciertas actividades. O en el caso de los primeros convertidos, la familia de Estefanas, de 1 Corintios 16 otra vez, podemos ver los conversos maduros se involucran en la dirección de la iglesia. Pero no hay mención de ser ancianos. A medida que la iglesia madura, la congregación participa en la toma de decisiones, decisiones relacionadas con la dirección de la iglesia. Y finalmente, el objetivo de una iglesia madura será nombrar ancianos, obispos, pastores, personas calificadas. Hay algunos peligros, debemos notar. La secuencia no es difícil entender bíblicamente. Los misioneros, primeros convertidos, los maduros de la congregación y eventualmente los ancianos nombrados por la congregación. En este proceso, en nuestra práctica normal, el día de hoy, hay algunos peligros. Es importante notar ciertas cosas. Los evangelistas no son pastores. Y los evangelistas o ministros no son apóstoles con autoridad apostólica. Es importante también notar los líderes informales. No son pequeños ancianos o ancianos de información. Y finalmente, los ancianos de una congregación, una iglesia, ellos no tienen autoridad en ninguna otra iglesia. Ellos merecen respeto, pero ellos no tienen la responsabilidad de dirigir otra iglesia sin ancianos. Yo no puedo responder a toda necesidad, pero espero que sea útil nuestro estudio de algunos principios bíblicos para responder a la pregunta ¿Quién dirige una iglesia sin ancianos? Con cualquier duda, cualquier pregunta, obviamente siempre tengo ganas de responder, de platicar de lo que dice la Biblia y estudiar juntos. Por favor, escríbeme, hágame contacto para que estudiemos poderosamente lo que dice la Biblia. Dios le bendiga ricamente en su deseo de entender el mensaje de la Biblia y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga.